hola buenos días a todos estamos aquí transmitiendo karate 2 mx en casa y aquí estamos transmitiendo karate 2 mx en casa este es el blog número 12 vamos a hablar sobre el sasen y el karate 2 vamos a ver qué vamos a ver vamos a comenzar ya tenemos alguien en línea quién será bueno vamos a poner esto de una vez a todos los grupos de whatsapp de mis alumnos y después vamos a empezar a transmitir por instagram por si algunos nos quieren ver por ahí están avanzados en precarate en principiantes a él y nos falta adultos listo ya está también néstor en línea muy bien y estamos a punto de transmitir por instagram también listo como están todos buenos días estamos por comenzar karate 2 mx en casa este es el blog número 12 número 12 ya llevamos algunos días aquí en aislamiento pero todo bien las clases en línea las estamos dando y están bastante cómodas ahí si quieres información pues avísame y vamos a iniciar con el clásico de shunryu suzuki vamos a ver qué qué anécdota nos dice el día de hoy el libro de shunryu suzuki y vamos a ver este está bueno página número 76 un alumno le preguntó a suzuki roshi por qué los japoneses hacían tazas de té tan delgadas y delicadas que se rompían fácilmente no es que sean muy delicadas respondió el maestro sino que no sabes cómo tratarlas eres tú el que debe adaptarse al medio y no al revés sí creo que es un problema que queremos queremos que todo se adapte a nosotros y eso crea bastantes bastantes problemas cuando más bien nosotros tendríamos que adaptarnos a lo que sucede bien y vamos a regresar a este libro que del que tratamos ayer de taizen de shimaru la práctica del zen que les prometí que íbamos a ver cómo era la práctica correcta del sasen cómo y cómo cómo se practica el zen de estar sentados la meditación sentada del zen aquí nos va a dar muchísimos tips y sobre todo de un monje un maestro de de velas pero encontré una historia de un samurái que me que me gustó mucho y que espero que te ponga a pensar que te ponga o dicen que no abren ahora vamos a intentarlo otra vez vamos a mandárselo a osorio mayen busca en mi perfil a ver si lo puedes ver vamos a esperar un momentito a que a que lleguen pero sí que hay una historia bastante interesante sobre sobre un samurái arrepentido y espero que les vaya a gustar pero el tema les recuerdo que es el sasen y el carácter sa en japonés a los alumnos de carácter les parecerá tal vez lo podrán reconocer un poquito sa tal vez les recuerde a seiza seiza la manera correcta de sentarnos seiza en este caso se tiene que ver con la acción de estar con un sí con el verbo de estar sentado seiza y el sasen tiene que ver con el sen con la meditación de estar sentados entonces vamos a aprender el día de hoy el cómo estar sentados en estado de meditación pero qué relación tiene este con el carácter para empezar al iniciar las clases es muy común en japón y en okinawa comenzar con esta indicación de seiza nos sentamos con la espalda derecha luego se dice la palabra mocuso que sería algo así como silencio interno moxo y en ese momento cerramos ojos y respiramos tranquilamente después se dice moxoyame que es como termina el moxo termina la el silencio interno vamos o bueno poner atención y siguen los diferentes agradecimientos hay quienes agradecen a los maestros del pasado y quienes agradecen al maestro en turno hay quienes agradecen a dioses hay quienes agradecen algo sagrado en mi dojo en especial hacemos tres agradecimientos uno lo hacemos hacia el shomen en este caso es el que está atrás de mí que es a los maestros que es a los maestros pero yo les digo a mis alumnos que realmente no es no es exactamente a eso que está ahí atrás sino que es a algo sagrado en lo que ellos crean la naturaleza jesús dios no sé duda krishna maoma no importa es algo o algo sagrado en lo que tú creas el segundo agradecimiento lo hacemos hacia los maestros y un maestro lo hacemos es un maestro simbólico en japón obviamente se hace al sensei al sensei en turno al que está dando la clase también es muy común hacerlo así en occidente que se le hace la reverencia hacia el maestro en mi caso en nuestro dojo lo hacemos hacer un maestro simbólico que en este caso es hacia donde nace el sol no que hacemos una reverencia hacia oriente y y bueno que para mí bueno y que le explicó a los alumnos que este agradecimiento oriente es un agradecimiento a todos los maestros en general todos los maestros que tenemos y que vamos a tener y el tercer agradecimiento lo hacemos a otagan y que es entre nosotros entre los que estamos entrenando en ese preciso instante bien no sé en tu dojo a qué agradecen o si hacen el seis al mozo se le llama reishiki no sé si en tu dojo hagan reishiki bueno entonces este este ejercicio al principio y por cierto que también se debería de hacer al final de la clase es y es si en camp lo lo compara como con poner un una barrera entre el día entre el día a día y el entrenamiento de karate es como como desprogramarnos de la de lo que está fuera del dojo y programarnos para iniciar nuestra clase de karate yo le explico a los alumnos a que en mi caso para para mí la interpretación es es como si nuestras cabezotas o nosotros fuéramos ah hola mario como está vi que diste clase en la mañana de yoga hola jorge también ya está llegando la señora ofe claro que sí espero que les guste la ponencia pero si les explicaba que de mi parte cuando hacemos la meditación al inicio de la clase el el seis y el mozo para mí es como si nuestras antenas nuestros nuestros sintonizadores no sé no sé si lo si lo lo puedan imaginar de esa manera como sintonizarnos en el en la idea de del entrenamiento de karate entonces es como poner todos entonarnos en la misma ponernos en la misma sintonía para los más jóvenes que no conocieron las radios pues sería como ponernos en el mismo canal o si tampoco saben utilizar las televisiones es como poner la misma transmisión para que todos estemos en el que estemos pensando exactamente lo mismo que sería entrenar karate para hacernos mejores personas que por cierto que por cierto en el ponegais más ponegais más me estaba diciendo mi maestra de japonés que significa algo parecido a te pido que me ayudes a mejorar entonces el ponegais más inicialmente yo le explicaba a los alumnos que era gracias por lo que me vas a enseñar y para mí era suficiente pero cuando mi maestra de japonés me dice no es más sin como como pedir como si como ayúdame a ser mejor y dije wow esta es un poquito más profundo de lo que pensaba ese onegais más pero bueno ya que están ahora sí en línea vamos a leer esta historia de del samurái se llama la historia si como un gato miau historia de miau vean a ver si lo alcanzan a ver aquí los de instagram historia de miau aquí los de facebook historia de miau vamos a ver esto un samurái feroz guerrero pescaba pasiblemente a la orilla de un río pescó un pez y se disponía a cocinarlo cuando un gato oculto bajó una mata de un salto y le robó su presa al darse cuenta el samurái se enfureció sacó su espada y de un golpe partió al gato en dos este guerrero este guerrero era un budista ferviente y el remordimiento de haber matado a un ser vivo no lo dejaba luego vivir en paz si mató al gato y ya no estaba tranquilo por lo que había hecho al entrar en su casa el susurre del viento en los árboles murmuraba miau las personas con las que se cruzaba parecían decirle también miau la mirada de los niños reflejaba maullidos cuando se acercaba sus amigos maullaban sin cesar todos los lugares y las circunstancias proferían miaus alucinantes de noche no soñaba más que con maullidos miaus de día cada sonido pensamiento o acto de su vida se transformaban en un miau el mismo se había convertido en un maullido su estado no hacía más que empeorar la obsesión le perseguía le torturaba sin tregua ni descanso no pudiendo acabar con los maullidos fue al templo a pedir consejo a un maestro zen por favor te lo suplico ayúdame a liberarme el maestro respondió eres un guerrero como has podido llegar tan bajo si no puedes vencer por ti mismo a los miaus mereces la muerte se preparó para la ceremonia mereces la muerte no tienes otra solución que hacerte el harakiri o el sepuku el suicidio ritual aquí y ahora y añadió sin embargo soy monje y tengo piedad de ti cuando comiences a abrirte el vientre te cortaré la cabeza con mi sable para abreviar tus sufrimientos estos japoneses siempre tan compasivos ¿verdad? para que no sufran pues los matan el samurai accedió y a pesar de su miedo a la muerte se preparó para la ceremonia cuando todo estuvo dispuesto se sentó sobre sus rodillas tomó su puñal con ambas manos y lo orientó hacia su muerte se agarró su espada que va a ser esta pluma la agarró con sus dos manos y se iba a cortar el vientre en dos hay quienes lo hacían de manera horizontal algunos en vertical detrás de él estaba el maestro de pie esperando ha llegado el momento le dijo empieza lentamente el samurai apoyó la punta del cuchillo sobre su abdomen entonces el maestro le preguntó ¿estás oyendo ahora los maullidos? oh no ahora no maestro entonces si han desaparecido no es necesario que mueras esa es la historia y termina el maestro diciendo en realidad todos somos muy parecidos a ese samurai ansiosos y atormentados miedosos y quejicas la menor cosa nos espanta los problemas que nos preocupan no tienen la importancia que les otorgamos son parecidos al maullido de la historia ante la muerte ¿qué cosa hay que importe? y esta historia se las quería leer porque es muy adecuada para bueno siempre es muy adecuada ahora en este momento pues le damos muchísima importancia pues pues si en mi caso tal vez al trabajo si no que a dónde voy a ir qué voy a hacer cómo me voy a quedar en casa qué serie voy a estar viendo qué voy a aburrir y esos son nuestros maullidos esos maullidos que están ahí moleste y moleste y que pareciera que no pueden desaparecer de ninguna manera pero como dice si realmente ponemos en proporción los problemas que tenemos y pensamos en una muerte inminente que todos tenemos una muerte inminente algún día nos va a pasar bueno pues mejor pensamos en cosas que bueno mejor nos ponemos a hacer cosas que de verdad nos vayan a enriquecer no sé como estar tranquilos estamos vivos estamos podemos comunicarnos con los familiares o con las personas que queremos podemos estar leyendo podemos estar escuchando este profe de karate loco que te está diciendo cosas del zen puedes estar practicando tus katas entonces como les dije ayer el maestro Sunrui Suzuki decía es suficiente con estar vivo y por suerte lo estamos yo lo estoy seguro porque me estás viendo en este momento vamos a ver ajá dice Adrián Alemán Cruz el onegais más tiene muchos significados depende el contexto en que se use fuente de mi maestra de japonés y de mi experiencia con gente nativa bueno yo lo utilizo al inicio de clase y es bueno mi mente ya se ya ya entró en mi cabezota que cada que digo onegais más dentro de la clase de karate significa un ayúdame a ser mejor persona si probablemente en la vida diaria sea para más cosas efectivamente en Okinawa el onegais más se utilizaba de manera coloquial y en diferentes contextos a Osorio Mayen Omar en el vitalismo a eso llaman vivir bien bien morir bien gracias por estar compartiendo y a ver a qué horas los demás me comparten más más de sus ideas y por fin comenzamos con lo que les tenía prometido desde ayer la postura del sasen cómo vamos a hacer nuestra meditación zen nuestra meditación sentados hay quienes lo hacen con las rodillas en el piso hay quienes lo hacen en flor de loto pero vamos a ver qué nos dice un maestro senda de veras por qué se utiliza un cojín para sentarse en sasen el cojín o sahu es indispensable para permitir a la pelvis balancearse suavemente hacia adelante sin intervención de los músculos lumbares y a las rodillas apoyarse bien sobre el suelo estos tres puntos las rodillas y coxis constituyen el triángulo de base sólida que asegura la estabilidad de la posición la posición que ellos utilizan es piernas cruzadas no necesariamente flor de loto completa puede ser media flor o sea un pie un pie arriba del muslo vamos a ver algo así un pie arriba del muslo y abajo al tener esa elevación extra es fácil apoyar las dos rodillas en el piso y poder mantenerte estable como si fueras una montaña eso si estás sentado en el piso el sahu debe ser suficientemente mullido y conviene rellenarlo periódicamente a qué se refiere que si está muy aguado pues no te va a dar nada de soporte y vas a llegar con tus pompadas hasta el piso entonces no va a tener sentido esta ayuda extra para poder estar sentado por mucho tiempo cada uno lo adapta después a su gusto a su estatura a su peso el kapok es el mejor material para rellenar el cojín pues el calor que desprende permite una mejor concentración en todo el cuerpo no sé qué demonios es el kapok si alguien lo sabe bueno me lo puede poner ahí en los comentarios no tengo ni idea por qué duelen las rodillas eres tú quien te lamentas no los demás cuando se empieza a practicar sasen el cuerpo no está habituado a la posición está acostumbrado a la comunidad a la comodidad de la vida moderna es esencial volver a la posición primitiva que más tarde se convertirá en natural desapareciendo los dolores de principiante además añadiré que hay que tener en cuenta la parte mental del dolor aquí voy a contar dos anécdotas una es que efectivamente ya después de algunos años de estar meditando ya no me duele nada las rodillas incluso ahora que se me dislocó la rodilla derecha después de ya casi un año bueno desde los ocho meses más o menos de la de la acción ya no me duele nada oh rayos creo que se fue la transmisión ya regresó la transmisión bien disculpen disculpen aquí estoy aquí estoy otra vez entonces si les decía de las rodillas que ya después de ocho meses de estar después de la lesión de mi rodilla ya no duele nada absolutamente nada en mi rodilla entonces es simplemente habituarse este es mi caso pero les voy a contar el caso de mi maestro de yoga mario corela él nos comentó que cuando fue a india allá pues le pusieron una prueba de estar meditando en flor de loto durante mucho tiempo les dijo que tal vez fue una o dos horas y que le decían pues que se aguantara como los machos ¿no? como normalmente nos dicen a los mexicanos y él dijo pues ya estoy aquí en india pues me voy a aguantar ¿no? pero para él fue contraproducente porque tú pues dice que le duraron lesiones le duraron dolores en la espalda baja durante varios años por 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 no escuchar ese dolor de su cuerpo entonces como siempre hay que hay que buscar ese balance no necesariamente tiene que ser muy doloroso incluso hay quienes dicen que lo puede hacer en una silla pero si lo vas a intentar tampoco te vayas a lastimar hazlo con con calma y con precaución ve aumentando de manera gradual el tiempo en el que estás en tu posición de meditación ¿qué importancia tiene la presencia de otras personas durante la práctica del sasen? los otros no son importantes estás solo contigo mismo y esta respuesta me encanta porque es como cuando estás en clase de karate y estás practicando tus básicos o tus katas por favor ponte a hacer tus ejercicios tú solo deja de querer corregir al compañero de al lado eso es completamente inútil ellos no no te necesitan en ese momento tú necesitas de ti mismo necesitas hacer tus clases de karate necesitas hacer tus posiciones bajas necesitas poner atención al profesor no es necesario que estés corrigiendo a tus compañeros mientras estás en clase deja de estar viendo a los demás como dice él los otros no son importantes estás solo contigo mismo estamos saliendo de la práctica ¿entendido? tampoco se emocionen y digan no, pues es que los demás importan ¿no es importante estar con los otros? ya ve les digo ahí va luego no puedo seguiros a vuestra casa o sea no puedo estar en casa contigo necesito de cada uno aquí ustedes no piensan más que en su educación pero yo yo pienso en la de cada uno no no se puede practicar sassen en solitario tu pregunta Daniel Blanco lo que cuenta en el dojo es la atmósfera producida por la interdependencia entre todos los practicantes todos se influencian mutuamente de manera inconsciente estar tú y yo solos o estar todos reunidos desemboca en dos atmósferas muy distintas el fuego no arde igual según haya un solo leño o varios sobre todo no es necesario pensar conscientemente doy y recibo influencias así mismo tú la recibes y la das de manera inconsciente natural igual regresando a la idea de la práctica de karate cuando estamos practicando karate es muy diferente es de verdad muy 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 diferente practicar karate en solitario a practicarlo en grupo y como dice no no tienes que hacer nada para sentirlo simplemente las sensaciones es muy diferente practicar con 40 compañeros con 100 compañeros con 300 compañeros con tres alumnos o tú solito siempre es diferente pero al final no tienes que hacer nada para sentir eso simplemente se siente tú sigue haciéndolo y ya no no te preocupes por esas cosas tal vez irrelevantes obviamente es diferente cuando se practica sasen en qué dirección es mejor voltear este o este norte o sur la respuesta todas las direcciones son buenas estar tranquilo es suficiente si es posible de cara a un muro o bien en plena naturaleza sentado bajo un árbol más de este modo se está más solicitado por el exterior se corre mayor riesgo de dispersión cuando estés habituado dentro de 5 o 10 años harás sasen en cualquier lugar si al principio siempre vas a escuchar o vas a ver recomendaciones de poner un incienso de de poner música tranquila de acomodar un lugar completamente para bueno hecho exclusivamente para la meditación poner imágenes que te que te remitan estar en una estar tranquilos pero eso es como las rueditas de la bicicleta de los niños si sirven al principio pero después hay que quitarlas después hay que quitarlas para poder empezar a tener una práctica más más seria y y más gratificante yo te aseguro que los niños cuando le quito bueno yo me acuerdo cuando le quitaron cuando bueno cuando empecé a estar en bicicleta sin ayuda de nada fue wow es lo mismo ajá dice Lisset antes de seguir porque esto sigue sigue todavía que puedo hacer para que mi sobrino deje de estar tirando patadas lo estamos viendo en la televisión de la sala y está muy atento mándele saludos se llama Rubén hola Rubén pues no dejes de dar patadas pero nada más no patees a nadie patea al aire y diviértete mucho pero sin molestar a nadie más lo siento Lisset yo creo que no ayude mucho en que dejara de patear pero deja ni patees perros tampoco tú patea al aire lo que quieras si te pueden comprar una almohada para que patees mejor pero deja tranquilos a todos los demás recuerda que nuestra práctica es para nosotros no para molestar a los demás ¿sale? entonces seguimos con Rubén que bien que nos están viendo la tele ah 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 siempre estaba en la pregunta ¿no? de este oeste norte o sur pues eso no importa tú practica y hazlo con todas tus ganas y efectivamente al principio va a ser necesario que tengas esas ayudas después no otra pregunta ¿es difícil mantener la mirada fija a un metro de distancia? ¿en qué es importante para la posición? la naturalidad es lo mejor la mirada se ha de posar no fijar hay que ver esos pequeños detalles no es lo mismo no es lo mismo estar a simplemente mirar suavemente ¿no? posar tu 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 mirada no es lo mismo picar con una pluma a solamente poner suavemente la punta sobre la hoja son cosas diferentes ajá al posar la mirada a un metro se puede ver todo alrededor de uno mismo e incluso detrás bueno no he llegado a ese punto pero bueno hay que intentarlo él es un maestro zen en la esgrima japonesa o sea en el kendo en el iaido en la espada japonesa si la mirada se distrae incurrimos en torpeza la posición de los ojos es muy importante y muy delicada al principio de la meditación te vas a dar cuenta que vas a estar moviendo tus ojos para todos lados aunque sean movimientos muy pequeños casi casi imperceptibles es de las cosas más difíciles de controlar en tu meditación pero pero se puede y se siente muy diferente si es una calma y una tranquilidad muy diferente el poder posar tu mirada tranquilamente en un punto ajá vamos a ver oh rayos nos faltan todavía bastantes páginas yo creo que mi esposa me va a pegar pero pero no le diga un poquito más un poquito más diez minutos más es más pongan si quieren que sigamos con las preguntas hasta el final me concentro mejor con los ojos cerrados ¿es necesario tenerlos abiertos? y el maestro buena pregunta lo vengo estudiando desde que estoy en Europa los orientales son diferentes de los occidentales o sea los japoneses de los mexicanos en este caso aunque las condiciones que imponen la vida moderna tiendan a asemejarnos la naturaleza oriental es más reposada mientras que la occidental es algo más nerviosa y agitada esta idiosincrasia se refleja a la hora de practicar sasen el oriental dormita o sea está casi casi durmiéndose y el occidental se mantiene vigilante aunque esté en meditación en Japón en los templos se repite continuamente a los monjes a veces con la ayuda de un bastón si bueno la ayuda del bastón es un golpe en la espalda o en los hombros por cierto no deben cerrar los ojos aquí en Europa comprendo que a menudo sea necesario cerrar los ojos durante el sasen si tienes dificultades para concentrarte ten cuidado con lo que comes y bebes antes una taza de té verde no produce el mismo efecto que una taza de café importantísimo eso es muy interesante es muy interesante esta parte de que hay que cuidar lo que comemos antes de hacer sasen y también de que acá somos un poquito nerviositos verdad entonces si te notas muy nervioso muy si sobre todo eso muy nervioso o que estás súper atento súper desperto durante la meditación sientes que todo lo de afuera te está llamando para hacerlo tal vez sea necesario un momento cerrar los ojos ya que tengas la capacidad de estar tranquilo sentado te recomiendo abrir los ojos para que puedas ver todo lo que sucede ahora dice Rubén dice mi sobrino que nos da una mini clase pues esta es una mini clase de cómo estar tranquilo Rubén pero les voy a compartir un enlace para que puedas hacer una clase en casa una que grabé el día de ayer les paso el enlace en un momento que acabe la transmisión ahora dice muy buena sensei si me permite con respeto le comparto que al ser integrantes de Karate 2MX Santa Elena en estado de mí como se ha aprendido una excelente disciplina así mismo es un estilo de vida agradecemos a los maestros en especial al sensei Agustín Díaz Lozano quien de forma profesional y humana ha caminado con nosotros por este maravilloso camino del Karate más alumnos así por favor qué bonito muchas gracias por respetar tanto a su profesor y créanme que eso la va a llevar a superarse de una manera súper veloz en el camino del Karate cuando hay un respeto honesto para el profesor es muy fácil avanzar muy fácil es una tiene una ventaja muy grande con todos los demás señor Ofe ahora ¿por qué se juntan las manos al saludar? la posición de las manos es muy importante no se pueden disociar la actitud de las manos y la del espíritu o sea la actitud de las manos tiene que ver con la actitud del espíritu cuando ves una persona muy nerviosa con las manos por lo general también está muy agitada por dentro la posición de Gashow Gashow la posición de Gashow expresa la unidad del pequeño yo y el gran yo el individuo y la divinidad el yo y la naturaleza de Buda el ser y el cosmos además es una actitud de concentración y simplemente pensemos en religión que es religar conectar en yoga unir yu unión pues si es unir cuando oramos pues estamos intentando unirnos o que nuestro mensaje llegue directamente a Dios en este caso entonces nos unimos de cierta manera uniendo nuestras manos porque hemos de concentrarnos en la respiración absorción y exclusión están siempre en equilibrio más las condiciones de la civilización moderna destruyen este equilibrio sin cesar se desea tener objetos poder a los demás no se piensa casi nunca en términos de ser cuando uno está enfermo débil triste triste o concentrado en su pequeño yo se acentúa la inhalación y esto debilita aún más el organismo si la exhalación es justa ah bueno aquí dice practicando lo contrario se puede recibir la verdadera energía intentando exhalar un poquito más de lo que inhalamos si la exhalación es justa la inhalación se hace de manera automática e inconsciente este método para respirar es la base de la salud y el secreto de la longevidad pues en Japón sinceramente hay bastantes personas longevas entonces tal vez le podremos hacer caso en exhalar un poquito más de lo que inhalamos ya que se acabamos que sucede con la inhalación que debe llegar automáticamente al final de la exhalación con cierto hábito es fácil obtenerla mirad el mugir de la vaca muje cuando exhala para eliminar su fatiga su bienestar se concentra en la exhalación la respiración zen se llama en japonés práctica del mugido ordinariamente solo se insiste en la inhalación y esto mengúa la fuerza del cuerpo si se observa a un moribundo o una persona triste o enferma se constata que su inhalación se constata que su inhalación es muy larga si al contrario la persona es activa feliz la exhalación domina este método se enseña en el arte clásico militar interesante hay que practicarlo a ver si es cierto eso es importante cuando hago sasen necesito estar solo todo el mundo me molesta ¿por qué deseas estar solo? eso no es el verdadero zen sasen no es la causa de tu humor tu karma aflora si comprendes que tu ego se fortalece después de practicar sasen tornará a su condición normal por medio del sasen te reflejas a ti mismo el animal no puede reflejarse a sí mismo no tiene más que una conciencia el hombre es consciente de su conciencia el mito griego de narciso ilustra estadualidad narciso para poseer el objeto que deseas se sumergió en el lago y se ahogó la conciencia del espejo no es únicamente la trampa de narciso puede ser también la vía de conocimiento de uno mismo por la actitud que refleja el espíritu muy interesante esta parte entonces si durante el sasen quieres estar solo y te molestan todos los demás tal vez hay algo en tu interior que no está bien trabajado aún sí, sí, sí no eso no es pensar no soy perfecto es el principio de la meditación la concentración en uno mismo es la fuente de la conciencia religiosa la más alta dimensión del hombre y el motor de su evolución cuando alguien practica la meditación zen profundamente el subconsciente se agota y la supraconciencia se manifiesta más allá del pensamiento y ahí sí no sé ni de qué está hablando no he llegado a ese punto pero bueno vamos a seguir practicando para llegar al gisrío no sé qué es poco a poco vamos a llegar tal vez a ese nivel de meditación no importa hay que sentarnos tranquilamente se puede detener el pensamiento en el sasen esto sucede de forma natural sin que uno pueda darse cuenta no hace falta desear parar el pensamiento ya que eso es pensar también concéntrate en tu posición en la colocación de los dedos en la posición del mentón en la columna vertebral en la respiración si estás absolutamente concentrado olvídate del resto cuando la posición es justa y la tensión muscular correcta el subconsciente emerge a la superficie no hay que pararlo puedes comprender perfectamente lo que eres lo que es tu vida puedes mirarte como en un espejo pero no pienses conscientemente no entretengas el pensamiento no rumies nada deja paso al inconsciente es la verdadera meditación aquí se refiere que cuando de repente cuando estás ya en meditación cuando ya estás sentado con la espalda derecha cuando ya lograste esa posición justa ¡pum! van a empezar a salir un chorro de pensamientos bien raros o que te van a hacer sentir incómodo o va a estar por ahí todo en la cabeza moviéndose aquí lo que dices que lo veas como si fuera un espejo algunos maestros dicen que es como si estuvieras viendo la tele o como si estuvieras escuchando una estación de radio simplemente pues verlo sin comunicarte con él sin platicar con eso que está sucediendo ahí arriba haz hincapié en la exhalación mientras exhalas lenta y poderosamente el pensamiento consciente se para y el inconsciente puede despertarse armoniza con lo que te rodea con el universo entero al abandonarlo todo se crea la verdadera vida o sea que nunca dice que pongas tu mente en blanco simplemente dice que deja de estarle contestando a esa cabezota se puede hablar de progreso en el zen si si practicas todo el día tu espíritu cambia pero que es el progreso es vislumbrar la cima decirse me doy un año diez años para obtenerlo zen no es así si no tienes un objetivo determinado estás unido a tu naturaleza profunda pura y sin dualidad es muy difícil abandonarlo todo los que te vean tal vez te tacharán de loto dejar a un lado el deseo no es humano debes encontrar tu propia postura conocer tus cualidades y defectos encontrar tu posición original la más hermosa tu rostro aparece apacible y alcanzas tu originalidad personal o sea tú no piensas en progreso piensa en hacerlo día a día igual que en el karate entrenas siempre te darás cuenta que de repente ya eres mejor de lo que te harías imaginado algún día que ibas a llegar y dos preguntas más para terminar este doceavo programa que ahora sí estuvo muy largo tal vez muy pesado o tal vez te está gustando mucho espero que sí dos preguntas más los inválidos y enfermos ¿cómo pueden practicar sasen? si alguno no puede sentarse sobre un cojín es posible hacer sasen sentado sobre una silla piernas paralelas pies ligeramente cruzados espalda recta no apoyada en el respaldo si esto no es posible hay que adiestrarse en la exhalación profunda acordada con el ritmo del universo en cualquier estado la actitud del espíritu es lo más importante y consiste en el abandono del ego entonces también cuando estamos lastimados podemos practicar karate sí siempre se puede practicar karate una vez mis alumnos no si te lastiman las piernas y estás sentado puedes seguir practicando karate sí maestro con las manos digo sí y otro alumno pregunta y si te cortan las manos y las piernas ¿qué vas a hacer? pues me voy a imaginar haciéndome mis katas y si te cortan la cabeza bueno pues pues no sé de otra manera seguiré practicando karate no hay límites con eso lo que implica lo que dice aquí es la actitud del espíritu que es lo más importante y última pregunta hasta ya la respondimos ayer ni modo ¿se puede hacer se puede hacer práctica se puede hacer practicar sasen a los niños? claro que sí aunque mi maestro decía vale más darles un dulce no hay que imponer la disciplina pero si practicas sasen profundamente un niño puede venir a sentarse a tu lado tranquilo él también apacible sin inquietudes si se queda así concentrado durante 5 o 10 minutos es suficiente entonces sí hay que practicar juntos yo practico con mi hija mi hija se queda sentada 20 segundos luego me pica los ojos y como no hago nada mejor se va a jugar entonces pues bueno esta vez nos pasamos del tiempo límite que me había puesto de media hora pero está interesantísimo este libro lo tenía guardado gracias a esta cuarentena gracias qué bueno que lo pude redescubrir para poder compartirlo con ustedes espero que les haya gustado si me estaban diciendo del tema del shodo de la caligrafía japonesa entonces mañana hablaremos de la caligrafía y el karate do pues muchas gracias por acompañarme muchas muchas gracias y nos vemos el día de mañana recuerden a las 10 am y sigan practicando tomen mucha agua ládense las manos quédense en su casa rásquense el ombligo mediten mucho y practiquen también mucho nos vemos que estén muy bien sayonara